¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Roland y hoy les voy a mostrar una serie de 3 batallas utilizando a Dancia. Me parece muy curioso este Pokémon, tiene muchas debilidades, tiene buena defensa tanto especial como física, pero la 0 es completamente letal contra ella. Ven un Pokémon de 0, tienen que irse, no hay forma de conteriar un Pokémon de 0 con Dancia. El daño es por 4, así que igual ella no tiene nada de por sí que sea efectivo contra 0. Así que bueno, su ataque especial, lo digo que está entre lo regular, tanto el especial como el físico. La mía está hecha de ataque especial, quiero hacer la prueba a ver qué tan fuerte puede ser ofensivamente. Muy bien, así que empecemos las batallas, a ver qué tal nos va. Esta es la primera vez que utilizo a Dancia, la batalla la grabé hace un par de días atrás y hasta ahora me decido subirla. Es muy importante, si van a llamar a Dancia, pongan un Tormenta de Arena. Va a subir la defensa especial en 50%, eso siempre es bueno. Bueno, ella es débil también contra agua, así que le va a ayudar bastante. El Charizard está muerto ya. Voy a utilizar mi Mega, aquí es mi Mega Tiranitar. Voy a tratar de mantener la menor cantidad de comentarios para que se enfoquen en la batalla. Aquí viene la Tormenta de Arena para subirme la defensa especial. Súper efectivo, por lo menos lo resistió bien. Onda de calor. La idea fue buena, pero... Contra el tipo Roca no hay nada que hacer con ese ataque. Ahí, por desgracia, ese maldito, maldito Charizard se salvó de Roxlight. Aquí la principal amenaza es Mewtwo. Pensé a irme por un Roxlight que tal vez pudo haber matado a ese Mewtwo, pero quería asegurarlo. De todos modos, ese Charizard solo no iba a poder hacer nada. Ahora sí es turno de morir para ese Charizard. Pero mira que trajo, Darkrai. Ya saben lo que va a hacer, más seguro. Pero no hoy. Ahí están, todos muertos. Posiblemente iba a tratar de hacerme el Dark Void con ese Darkrai. Pero pude matarlo antes de que empezara a jugar. Y así acabé con él. Esta fue bastante fácil. No hubo mucha complicación. Así que veamos esta otra batalla. Son batallas random online, así que nos encontramos con todo tipo de jugadores, tanto expertos o inexpertos. Yo simplemente quería probarla en sí, así que por eso me creé una y la llevé a pelear. ¿Qué naturaleza tiene? La naturaleza de ella baja la velocidad y sube su defensa especial. La quise así porque con Trick Room me va a facilitar las cosas. No sé por qué no trajo un Gengar. En vez de un Haunter, no sé. Posiblemente no tiene alguien con quien intercambiar y le haga evolucionar el pobre Pokémon. Pero mi Dancia tiene un pequeño truquito. No sé. Le puse Psiquic. ¿Por qué le puse Psiquic? Bueno, ella es débil también contra el luchador, mi tiranita también. Así que supuse que posiblemente alguien iba a sacar un Blaziken o un Lucario o cualquier luchador con Keldurk. Y de hecho el ítem que tiene es un Psiquic Plate al que le sube los ataques del tipo Psiquico. Sé que no es tan efectivo con ella porque ella no es tipo Psiquico, no recibe el bono, pero algo es algo. Igual simplemente estaba probando. Mi tiranita sigue dormido. Listo que ese tiranita se levante. Perfecto. Uff. Se dio el tío. Pero la tormenta se va a encargar de él. Ok, planta fantasma Le hizo un crítico Y sí, con eso lo derroto En verdad los movimientos que le puse a ese danseer no son gran cosa O sea, es una build bastante mediocre, digo yo No es del todo buena, pero... Quería hacer la prueba a ver qué tal funciona ofensivamente O sea, básicamente lo que yo quería probar es Qué tan fuerte puede ser en ataque especial Si le subo los EV al máximo en ataque especial Qué tan buena puede llegar a ser Inclusive ella no está al máximo Yo diría que le puso unos 200 puntos de ataque especial Si no mal recuerdo Y le puso un poquito más en defensa especial Y todo lo demás fue para la defensa Así que todavía ella no está al máximo Así que bueno Quién sabe, puede que pegue un poquito más Pero ya eso depende Siempre y cuando, o sea, si le hacen una naturaleza Que le baje velocidad Y le subo ataque especial Obviamente va a pegar mucho más Pero ella no tiene esa naturaleza Así que me parece bastante decente Su defensa especial Perdón, su ataque especial Y la física será casi lo mismo Ya dependiendo del movimiento que le pongan Pero ya que es Fade y quise hacerle De ataque especial Ok, aquí vemos que ese Dark Cry directamente va a hacernos un Dark Void Pero yo tengo que, yo tengo que llamar mi Pues mierda Un Dialga Porque yo lo que tengo que hacer es Llamar mi, mi Tormenta de Arena Poner mi Trick Room Cuando ya está la Tormenta seteada Y hacer Trick Room Mientras que yo no tenga Trick Room Yo no voy a estar seguro De poder hacer algo contra ese Dark Cry Trick Room me va a dar la ventaja Pero tengo que buscar el momento preciso para hacerlo Ahí me duerma mi Tiranitar Y empieza a quitarme el HP con Bad Dreams Decido cambiar de Tiranitar Probar suerte con 6 Mi Top Y a Dancia Porque a Dancia la necesito despierta Y precisamente solo para hacerla El Trick Room O sea, mi Tormenta resiste bastante ese ataque Pero yo sé que Dark Cry va a venir con Dark Void Y efectivo Por suerte mi Gastrodon pudo salirse No fue afectado Pero ese ataque Me lo deja casi muerto Yo uso Ice, ven a ver que tal Y el daño que le hice fue casi nada Me curo un poco con mis Leftovers Y la habilidad de Dark Cry Bad Dreams Empieza a drenar un poco el HP Ahí cambio nuevamente a Dancia Buscando la oportunidad de poder hacer un Trick Room Ok, ahí uso Protección Para protegerme de Dark Void Gastrodon cayó esta vez En el Dark Void Y esto seguramente lo mata Sí, mató mi Gastrodon Así que va 1, 4 Llamo mi Trinita dormido Invoco mi Trinita de nuevo Y ahí aprovecho para hacer Trick Room Ya las cosas cambian un poco más a mi favor Tal vez si le hubiese subido el máximo en ataque especial Y le hubiera puesto Pixie Plate Hubiese muerto ese Dark Cry Pero no, sobrevivió Ahí murió de algo Este golpe sí No le hizo casi nada a Cernius Yo voy por Rosla Y esperando poder hacerle retroceder Y si La hice retroceder Givetal Le hace un daño bien grande por ser tipo Dark Y ya mi Trinita Acaba con Givetal Y así acaba ese combate Bueno, Dancia tiene potencial Sí, tiene potencial Me interesa mucho lo que es su Mega Evolución Y la habilidad que tendrá Y esperando a que llegue La Mega Piedra de ella y poder utilizarla Mientras tanto voy a seguir practicando un poco más con ella Y a ver qué otras combinaciones puedo hacer Y hasta aquí les dejo este video Espero que les haya gustado Y si les gusta Dancia no olviden utilizarlo A ver qué tal les funciona Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!